¡Soy inocente, me cae! ¡Ey, brállate! Ay, buenas, ¿toc? Oye, ¿qué te encerraron? ¿Qué pasó? Ay, pues, porque la vida es tan injusta, doctorcita, me cae. Aquí esta pinche comandancia que no reconoce a sus héroes, me cae. Te van a escuchar o te van a dejar encerrado más tiempo. Tranquilo. Ya, bueno, pues, ¿y qué? Dígame una cosa. Vino acá a hacerme la visita conyugal. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué tú? ¿Eh? No, o sea, más bien lo que quise decir es que... Gracias por venir a verme. No. Aquí me siento bien solito en la sombra. Venga, que la vida es bien gacha. Bueno, ándale, dime ya. ¿Por qué te encerraron? ¿Qué pasó? Ah, que es que por exceso de violencia en contra de los malandros esos, de los meseros de la cantina de la ilusión. ¿La conoces? No, no. Ah, pues, si quieres, vamos, y te invito a un chamorro. Ay, no, no me encanta, pero gracias. Oye, ¿y a poco sí te pones bien violento? Como que siento que es puro chismo, es que no parece. Uy, 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 miren nada más. No, me cae, que me hacen encabritar y uy. No entiendo de razones. Me pongo peor que el Eduardo Ñañez, ¿eh? ¿Y ese quién es? Ay, ¿cómo que quién es? No, ¿sabes? Es el galán de telenovelas. ¿Eh? ¿No viste? Destilando amor, fuego en la sangre, corazón salvaje. No, no. No, pero es que, ¿sabes? En mi casa no nos gusta mucho ver tele abierta, pero le voy a preguntar a mis muchachos que seguro lo han visto. No le haga caso, mi querida Susy Luetita. Ay, buenos días, licenciado. ¿Ya sabe con quién entrena? No, ¿con quién? Con Alfredo Adame. Miren nomás la jeta, cómo se la dejaron. ¡No! Mira, a ese sí lo conozco. Ha estado aquí un par de veces, ¿verdad, Lick? Correcta y precisa su apreciación. No manches, ¿neta? ¿Y por qué nadie me avisó? Digo, ¿quién crees que le sacó el amparo? ¿Quién crees que le dio el pitazo a la prensa? No, y yo le he curado dos veces el ojo que lo tenía, peor que tú de veras, ¿eh? Pero aquí ya es cliente frecuente, ¿verdad, Lick? Correcto. Ojalá a la próxima me toque detenerlo cuando le rompan su mandarina a gajos en la vía pública. Y ahora sí me tomo la foto, me callo, ¿eh? No te preocupes, ya no tarda en caer. Para que entrenen juntos. Bueno, ¿y en qué estábamos, mi Susy? ¿Quién? Estoy hablando con ella. A ver, ¿de qué le dije? ¿De qué? No, nada. No dije nada. ¡Sáquen a este inocente policía! ¡Coña! ¡Sáquenme de aquí! ¡Chiquilín! Liberal, Brian, ya cumplió las 72 horas de rigor. Aguántame, carna. Bueno, no te regreso con ustedes. No se vayan a ir, ¿eh? Va, va, va. Ah, mi plaquita. Segunda. Laura. No se vayan a ir, vamos a ir, vamos a ir. Gracias. Gracias por ver el video.